La verdad que estoy muy agradecida porque nunca en ningún momento me han dejado y bueno, lo único que pide justicia para mi hija porque le han trucado su vida porque fue mal dicho y feo lo que voy a decir pero es un chico de 17 años, un asesino, un volante donde su papá le firmó su documento para que pueda firmar es una autorización de su papá no puede estar un chico de 17 años manejando en esas condiciones alcoholizado y no sé si tenía sustancia yo lo único que pido es justicia por mi hijo porque nunca pensé ni se me ocurrió que la vida de mi hijo se iba a estar trucada de esa manera así que a todos muchísimas gracias y en especial a ustedes por venir que esto se haya sido difundido como lo vi en todos los canales tuve que traer mis hijos de Buenos Aires sin plata, pobrecito, venirse a ver a su hermanito muerto es más, acá en La Paz me mintieron porque me dijeron que estaba vivo y nunca estuvo vivo, él tenía muerte cerebral y me lo llevaron al hospital para sacarle los órganos ¿Usted dice que esa derivación que se hizo? era útil porque él ya estaba muerto, él tenía muerte cerebral y eso me lo desayuné cuando llegué al hospital San Martín ¿Allá en Paraná? Paraná, sí, me mintieron porque él ya estaba muerto porque yo soy mamá y me di cuenta de que él estaba muerto y me tuvieron un día y medio para decirme que él tenía muerte cerebral él ya estaba muerto Cuéntenos de Matías, acá lo tiene Me quiere un ser dulce, bonito, ahí está su tía, todo querido por todos él era amigo desde el 1 hasta el 100, nunca se peleaba él tenía sus días malos pero se daba vuelta y era corazón abierto yo lo enseñé a no pelear, no robás, pedí pero nunca jamás vayas a meter la mano donde no tengas que meterla porque somos personas de trabajo, humilde y con una frente bien en alto ¿Cómo se le rebuscaba a Matías? ¿Qué hacía? ¿De qué trabajaba? Matías era delivery, era delivery, trabajaba en una agencia de autos y había empezado el curso de peluquería porque yo soy peluquera yo los crié limpiando casas domésticas hice peluquería y así los crié sola y hoy por hoy hago solo podología y fue dos días al curso y no pudo ir más porque yo le decía es plata dulce ser peluquero yo los crié con eso, entonces solamente con aprender a hacer el corte de tus amigos vas a tener tu dinero y después vas a ser un profesional como cualquier peluquero y bueno así, se había recatado, como todo chico cuando es cabezudo que es caprichoso, pero bueno, se había recatado Acá donde estamos parados fue lamentablemente el accidente acá sus amigos están pintando la estrella que señala una nueva víctima lamentablemente y él por lo que tengo entendido iba a cruzar esta calle estamos sobre San Martín, French y San Martín pasamos San Martín y va a entregar acá a un par de metros una pizza una pizza ya había dejado de trabajar y su patrona le pidió que le hiciera un favor y me dice, bueno, sí le voy a llevar porque yo justo voy por ahí voy a estar con los chicos y le voy a llevar y bueno, fue su destino porque si tal vez él no hubiera venido a traer esa pizza pero se ve que Dios lo tenía elegido no sé, somos católicas y creyentes y fue la fatalidad pero Matías ya no está, por eso quiero justicia yo quiero justicia, que se haga justicia, que se aclare Hablando puntualmente de ese paso del judicial y de los fiscales que están investigando ¿qué le han dicho en el transcurso de esta semana? porque ustedes, por lo que tengo entendido, el día lunes también arrancando la semana, estuvieron en este lugar, estuvieron en la municipalidad también hicimos un revuelo estuvimos el día martes porque el lunes lo enterramos eso no, estuvimos ese mismo día del enterro, el día lunes vinimos a la municipalidad, el mismo día al otro día fuimos a fiscalía y ese día vinimos a hacer, sí, vinimos a hacer revuelos en la municipalidad como ya le conté, yo al intendente lo conozco de bebé así que le pedí que por favor que me ayudara, que nos dé una mano y bueno, así el otro día nos consiguió la audiencia con la fiscalía y nos atendieron, entre todo, de 10 y bueno, lo único que tenemos que esperar ahora son las primeras pericias que lo más importante, que cuánto alcoholizado tenía el PIB y en qué condiciones venía eso es lo principal por ahora es sólo lo que sabemos y todo está en manos de abogado lo que sí se puede observar en el video es contundente que venía a una velocidad muy importante una velocidad muy importante cuando se estancó quedó marcado 120 kilómetros el de la moto o sea que le pido a Dios y no sé no se tiene que haber dado cuenta, pobre hijo porque a la velocidad que venía como lo picó como estaba todo lastimado como que si le hubiera agarrado una máquina de pica carne estaba todo y fue un chico a casa que te conté llevó el entrenador de la moto que el entrenador va dentro del motor así que imagínese usted a la velocidad que lo agarró que el entrenador de la moto encontró ahora van a están presentes acá van a marchar yo por lo que tengo entendido usted ya ha hablado con algún abogado este creyente el cual como cualquier otro le ha indicado que el proceso va a ser largo hay que llevar adelante todo este proceso hay que llevar todo este proceso hay que tragarse todos los días un trago amargo porque sabemos que todos los días es más posible que recibamos un no aún sí pero que la vamos a pelear no voy a bajar los brazos hasta no ver que con mi hijo se haga justicia porque así como le pasó a Matías puede haber otros Matías lo último y agradeciéndole a Mercedes ¿cómo pretende que la gente lo recuerde a Matías? como era él como él era con su alegría con sus bromas con decir vamos a comer un guiso che, ¿qué ponemos hoy? así era él no tenía ni voz ni voto él era amigo de todo y comía tenía que tomar un cocido se lo tomaba él nunca estaba triste jamás estuvo triste siempre fue un chico sano y ahí está su tía y una de mis hermanas que no, que no lo soporta porque es tan delicadito tan buenito tan educado bueno así fue y así quiero que lo recuerden como fue el boche como ellos lo llaman el boche que no, que no lo soporta ¡Aplausos! 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 Ya muy... ¡Ahí no voy a parar hasta que no veas la palla ¡Gracias!